pues aquí estamos una vez más plebes vinimos aquí a vender otra vez así es que vamos a comenzar este vídeo espero que les guste y aquí tengo la primer venta se va a ir esto por 30 dolaritos así es que y este morro siempre nos compra nuestro cliente él y su wife así es que thank you guys se van a llevar la banderita plebes así es que vamos a vendérsela por cinco dólares esos son muy buenos clientes como les digo y también agradecido por la gente que siempre viene nos apoya la recita que viene y compra y que nos hace el paro thank you so much brother so it's in colorito bendiciones otra camisa press y ellos nos compraron 40 dólares bien bendecidos thank you guys come bless you so one more time and appreciate you guys have a good one hopefully i see you guys in sunday el domingo pero es una vez más órale pero bueno se va a ir esta la vamos a dar a mi compa me va a 30 bolas y una fruta rato voy por ella ahí está mi compa también vende aquí así es que para que le sirva machine y que saque la la fruta para adelante machine ya dijo vieja no está le caigo ahí al árbol y muchas gracias estamos pregones simón que sí pues gracias dios me lo bendiga no palito no pales a con los nopales se va a pagar ya dijo vieja muchas gracias de ahí está plebones unos jordans esos unos 20 bucks ya acabamos de vender unos jordans en 20 bolas mi compa se los va a llevar y pues le manden un saludito a mi compa también tiene un tiktok ahí y su hija mariela orozco también síganla está perrón su canal y pues al millón viejo muchas gracias por la cooperación y ahí está el empleo un veintón ahí estamos simón que sí bueno pues se nos fueron los jordans aquí en 10 bolas ahí está al millón ahí estamos que te pague me tí uh-huh esto y el libro bonnie how much was the book one dollar so four dollars mm-hmm thank you all right you have that you give me 10 25 get 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 the 20 get the 20 no you good get the 20 yeah and in here is and i owe you a dollar so let me see if i got a dollar okay thank you es en 15 so le voy a dar cambio thank you thank you i'll give you change guys ahí está se lo vendimos en 15 ya salió y los tenis estos van a salir en 12 plebes ok plebes pues vendimos un banquito está bien señores no se preocupe vendimos este banquito por dos dólares plebes ahí está ahí miren lo más dos dolaritos se lo voy a poner aquí en la troca vamos a dar a la señora en 10 voltitos porque se vayan los adidas así es que ahí estamos y con solita sí pero lo bueno que encontró está duro para encontrarlo para caminar porque me gusta caminar sí ok déjenme lo de cambio para andar para andar bien estos dicen que andan como en el aire acá bien bien chilo bien perrón así la la pistolita a quien se oiga ahí está muchas gracias oiga ándale pues bueno pues se nos va a ir esa por 15 dolaritos la pistolita esa así es que déjenme lo de cambio a mi compa ahí está ahí muchas gracias a andre pasé muy buen día ahí estamos ah you don't want to take that thing is or no? so 3 dollars venimos a ver un 3 dólares plus me pagaron por la chamarrita esa en 5 dólares en en a how much did you say? 2 for the best 2 oh ok thank you so se va a ir en 2 dólares el otro y pues ahí está 18 dolaritos así es que déjenme le doy cambio aquí mi compa fue puros pantalones y mordas nos compraron la cajita en 3 bolas mi compita un compa que quiero mucho y lo estimo mucho usted sabe viejo mi compa negro no? como traje unos trompos aquí los voy a echar es todo viejo cuídate cuídate mucho mira vendiendo canicas que bueno me da gusto canal otro día 220 otro día 80 dígale todo el negocio es bueno sabiéndolo hacer hoy traje todos mis trompos y mis valeros a ver ya dijiste escarmar ahí traigo el valero el chavo de noche está viejo cuídate mucho lo quiero mucho este viejo así es que plebones mandenle un salón a mi compa negrón ahí está saludazo carnal cuídate saludito en 3 dólares tienes cambio? ok déjame te doy 8 dólares oh you got 3? nice bro ahí está nos dio cambio él así es que 3 dólares por el salero thank you bro have a good one órale ahí está pruebes por el día de hoy ya vendimos ya hicimos lo que íbamos a hacer así es que muchas gracias por ser tan chilos por darle like por suscribirse y por compartir los videos espero que les sigan gustando aquí estamos una vez más así es que al rato nos guachamos plebones saludos bendiciones y no se olviden de darle la gloria al que no se monga si saludos venidos a titular de bolsa gracias por ver el video gracias por ver el video jury a Abgeordnete ahea la gloria af aud a S Gracias.